Si algo ha dejado la pandemia y el confinamiento, de acuerdo a los expertos, es un crecimiento de hasta el 40% en el consumo de alcohol. Estamos sufriendo de mucha angustia, la sociedad entera está sufriendo de mucha angustia, de mucha desesperación y por consiguiente mucha depresión. Estas emociones en el individuo que tiene problemas con el alcoholismo producen crisis que lo llevan al consumo excesivo del alcohol, más de lo acostumbrado. Los especialistas señalan que son pocos los que reconocen tener un problema con el consumo de alcohol y a consecuencia de la pandemia se registran recaídas entre quienes han padecido esta enfermedad. La pandemia ha traído la problemática de muertes en los familiares y eso ha hecho que el individuo tome. O el confinamiento, deseamos hacer rato el confinamiento, la desesperación o el sentimiento del encierro ha provocado que lleguen antes de. Además, durante este periodo se ha notado un aumento superior al 5% en el consumo de bebidas embriagantes entre las amas de casa y madres de familia. Ahora en la pandemia estamos viendo cómo se está disparando mucho el consumo de alcohol dentro de los hogares, sobre todo ya mencionaba también no hacemos a un lado en las madres de familia. También hemos visto que se ha aumentado el consumo en ellas, ya que viven también episodios de estrés, de ansiedad y se han refugiado en el consumo del alcohol. Ya que las mamás tienen un cargo de trabajo ahorita, aparte de que están de amas de casa, son madres, son maestras. De acuerdo a datos de la encuesta a consumo de alcohol durante la emergencia sanitaria COVID-19, elaborada por el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones en México, el 60% de las personas manifestó haber consumido alcohol recientemente y de ellos, el 35% dijo que su consumo aumentó durante la contingencia sanitaria. Sí es preocupante porque lo ideal es que no incrementaran, al contrario. Sin embargo, como mencionaba, sí ha habido como que esa alerta de parte de la Secretaría de Salud y de la OMS, en que después del confinamiento también se vienen varias recaídas o el consumo nuevo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol afecta las relaciones familiares, aumenta la agresividad, abusos, inestabilidad emocional, pérdida de empleo y suicidios, por lo que es importante detectar qué es lo que promueve el consumo de estas bebidas embriagantes. Con imágenes de Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.